A las 8 de la mañana se celebró la celebración de la pasión del Señor en el Calvario. Presidiendo la Sagrada Liturgia, el Cardenal Pierre Batista Pizzabal, la patriarca latino de Jerusalén, llega al Calvario llevando la reliquia de la Santa Cruz y la coloca en el altar. Se postra en tierra y todos oran en silencio durante un breve momento. En este día en que Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificado, la Iglesia, contemplando la cruz de su Señor, conmemora su nacimiento y su misión de extender los efectos salvíficos de la pasión de Cristo a todos los hombres. La Iglesia de Jerusalén, al celebrar estos sagrados misterios en el Calvario, se une más íntimamente a los sentimientos de Cristo e invita a los fieles a expandir su corazón para recibir más abundantemente los frutos de su redención, en el mismo lugar donde se realizaron.